Hola muy buenas, bienvenidos a Final Fantasy VIII, aquí estamos la última vez donde lo dejamos en Fisional Horizon, de hecho unas cuantas cositas que nos hace falta el diente de dragón para conseguir la última arma de Skull, que es lo único que nos faltaba, así que he ido al jardín de Balan, a la zona de entrenamiento, he luchado varias veces con el Arquerosaurio, porque rara vez ese monstruo suelta diente de dragón, suele soltar más hueso jurásico, que en verdad hemos conseguido de hueso jurásico, hemos subido 5 niveles con el Skull, para conseguir diente de dragón, y hemos conseguido 42 hueso jurásico, más 6 dientes de dragón, 1, 2, 6 de golpe, ahora sí podemos conseguir la última arma de Skull, así que vamos a hacer una cosita, en orden, hemos subido también, porque hemos luchado bastantes veces con él en el Corosorio, para que nos de eso, y ha subido bastante, calla, bastantes habilidades aquí en los jefes, ha subido de nivel bastante también, Cobrazal lo tiene todo, Shiba, ahora está aprendiendo el ataque elemental, le queda condena nada más, Yfrid, Yfrid le queda ya, vitalidad, eso, vitalidad, Sirena lo tiene todo también, Tony Salva, esta magia de apoyo, no, premio de vitalidad, premio de vitalidad lo vamos a poner, se me había olvidado ponerlo, no, premio de vitalidad, es que no, no vale la pena lo, premio de vitalidad por, por ahora, en verdad, pero bueno, vamos a poner, Kamul, Kamul, está aprendiendo, esto no, no nos falta que aprenda eso, es que, ha ido aprendiendo habilidad, habilidad, los jefes y siguen luchando por el Corosorio, y ahora estamos aprendiendo aleatoriamente, esto, ha aprendido vitalidad más 20, y te da más 10, vale, vamos a ir a vitalidad más 40, vale, ahora vamos a ir, eh, contrataque, contrataque, vendría muy bien, contrataque, ahí, lo siento, vale, recuperar, guaja, le queda muy poco, le queda muy poco, vale, Shanor, eh, aprendí de iniciativa, vamos a entrar en combate, el personaje que lo tenga enlazado, y tenga la habilidad de comando, no, comando no, tenga la habilidad puesta de iniciativa, a ver, vamos a ir, uff, decisión difícil, ese de rapidez, bueno, hace falta el de rapidez, por ahora, así que, vamos a centrarnos aquí, en esto, y ya está, y cuézala, y vale, es que era la única manera de conseguir el diente de, el diente sangriente, decir, el diente de dragón, mira que me confunde ese otro ítem, y lo gasté en los cuatro dientes de dragón, que tenía antes, pues, eh, la cosa que le había conseguido los otros gameplays, el diente de dragón, con el grendel, al lado del jardín de Galvadia, donde tuvo el segundo sueño de, de, con laguna, y los demás, y solamente se podía conseguir el diente de dragón con el grendel de ahí, pero, si subo, si soy más de nivel 30, fui allí, y ya no podía conseguir el, el diente de dragón, porque no, 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 tiene que ser, eh, de nivel, menos de nivel 30, así que he ido allí a la zona de entrenamiento, como, 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 he dicho, y ya está, he conseguido el diente de dragón, y ahora vamos a por el armón, es cual, ahora mismo, por fin, ha podido conseguir, vamos, bueno, todavía no lo ha conseguido, lo voy a conseguir ahora, aquí con, el registro este, que se te ofrece, darme la última arma, aquí está, león, aquí está el arma, 6 de 3, mira, me sobran dos dientes de dragón encima de aquí, venga, claro que la compro, hombre, va a decir a mí que no, y este que, tener los guantes, este, este me hace falta, unas cuantas cosas, cuatro piedras dínamo, que me han sido fácil, eh, eso lo siento, una hoja de sierra, fácil, vamos a seguir eso, bueno, ya tengo eso, el arma, es cual, la última, ahora puede hacer un ataque especial, súper bueno, que es genial, ah, 13 de escudo, uy, el ataque es cual, para los que no lo sepan, a ver, eh, está en conocido, de Kuxle, está aquí, que es, eh, tenía mandoble final, o ha prendido de golpe, círculo letal, guillotina cósmica y Sum, Sum hace que le quite al enemigo una bestialidad, si sale, lo que pasa que sale aleatoriamente el ataque especial, es una cosa que no me gusta, de Final Fantasy, que no puedes elegir el ataque especial que, 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 que vas a, que vas a usar, lo haces aleatoriamente, y bueno, bueno, terminando esto, vamos a salir de aquí, pasaguarrilla, vamos a salir de aquí, rápidamente, vamos, a hablar contigo, uh, sí, quiero subir, y, venga, lo he visto con más rapidez, vale, estamos aquí en la parte de arriba, vamos echando dos tías, vamos a salir de aquí, que pasa, y subimos al nivel 3, una vez que estamos en el nivel 3, subimos aquí, eh, se ha propagado la, aquí en el jardín, la, la regla hasta la muerte, pero me da igual, francamente, me da igual, podemos jugar las cartas, nos sale esto, hasta la muerte y una, pero bueno, nada más, vamos a hacer una cosita, ahora vamos, eh, a ir a la, a la, a la, a la casa donde estaba el orfanato ese, vamos a buscar la casa, a ver dónde, dónde está, dice que está en la parte, en la parte del mapa, no me acuerdo muy bien dónde estaba, yo creo que estaba por aquí, no, no, bueno, no, por aquí, o, 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 esta zona, o esta zona aquí, bueno, vamos a dar unas cuantas vueltas, para, para verlo, no me acuerdo dónde, dónde estaba, tío, bueno, vamos ahí, lo más rápido que podamos, a ver, a con el perforado, bueno, por la parte de aquí, no, no está por esa parte, a ver, voy a, voy a pararlo, porque si no, se va a hacer el árbol inimpli y hasta encontrarla a la casa, y ahora volvemos, vale, pues aquí estamos, eh, veis aquí el faro de allí, es donde, es donde tenemos que ir, pero aquí, curiosamente, está el, el jardín de, de Galvadia, o sea que, vamos a entrar aquí, y a ver qué pasa, está ahí en medio, lo que parece ser, bueno, a ver, pilotito, mira Puxi, nada menos primativo, para acá, a ver, bueno, una secuencia, guau, esta es la música que me gusta a mí, ahí está, ahí está, ¿qué te parece? seguramente, ya se han dado cuenta de que estamos aquí, si tú todavía no lo sabes, será cuestión de actuar pronto, tenemos que enfrentarnos a ello, no hay otra opción, vale, vamos a entrar en batalla, la bruja de A está con ello, ¿verdad? ¿crees que esta será la batalla final? yo creo que no, quedan dos cedas, espero que sí, no, espero que sí, no, que no va a ser, te lo digo yo, tengo que decidir qué vamos a hacer, soy el responsable de esta operación, tengo que pensar bien las órdenes, tienen que ser concieras y efectivas, vamos a ver, vamos a ver, rápido, rápido, no había mucho tiempo que les digo, guau, ¿qué había que decirle? no me acuerdo, no, le hablaré de mí, no, ahora el rumbo de Jaldín, que se preparen para el ataque, que se preparen para el ataque, primero, para la defensa, hablaré de los más pequeños, hablaré de los bocata del comedor, no, llamaré a mis amigos, bueno, tendría que haber puesto primero cuál era el rumbo del jardín, no, pero bueno, ahí lo llevan, después de eso, no daré más órdenes, esperamos tus órdenes, venga, ahora hola Puxle, este es un anuncio de emergencia, por favor, escucha con atención, dentro de poco nos enfrentaremos al jardín de la Alpavia, jardín seguirá avanzando en línea recta, reduciremos la velocidad al 50% en vista a posibles maniobras de evasión, oye, perdón, los alumnos de Grima, de segundo piso superior al garaje, los de grado MG3 superior a la cubierta de nivel 2, preparados todos para el combate, seguramente intentarán invadirnos tanto al patio como al pórtico, son puntos de gran importancia estratégica, los alumnos de número impar deben dirigirse al patio, los de número impar irán al pórtico, que es de estar selfie y venid al puente, los alumnos cuyo número termina en 8, se encargarán de unos más pequeños, me parece que has hablado de más, pues te aguantas, durante la batalla es difícil pensar claramente, hay que darles órdenes concisas, bueno, ya lo he dicho, ¿qué pasa? ¿por qué no habéis avisado? ¡Ah, que lo puedo mover! Estaba yo ahí, bajar, vamos a bajar, ¡Ah, ya están aquí! Yo también soy de los vuestros, ¿no? Tú no, que fallaste con el rifle, cabrón. ¡Perdona! Ya, ya estoy aquí. Bueno, hablo contigo. ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, si quieres, vamos al parche. Vamos. Quiero que me ayudéis a dirigir a los alumnos, cuando vengo a Cell nos dividiremos en grupos. Cell nos está durmiendo, pues se aguanta. Me ha dicho que estaba hecho polvo, porque hace días que no duerme bien. Se toma un bocata, eh. Pero no me refuerzo. ¡Ah, sí, ya sé! Vamos a ver. Mirando de un lado hacia otro, el jardín ya habrá llegado directamente, y sin hablar. ¿De qué habláis? Es un secreto. ¿Qué estará haciendo? No nos queda mucho tiempo. Ahora pasa que era esto. Voy a echar un pitazo al patrio. ¿Quién viene conmigo? Bueno. Ahora, ¿quién viene? ¿Quién viene? Muy bien. ¿Quién viene? Aquí no me gusta mucho Irving, pero bueno, tiene más nivel que Cell. Juega conmigo. Ya está. Selfie, voy a buscar a Cell. Estarás al mando del grupo del pórtico. Muy bien. Hoy ha faltado mucho para la batalla. No es necesario que nos preparemos los jefes. Bueno, pues si no es necesario, vamos al patio. Vamos al patio rápidamente. ¿Qué crees tú? Oye, oye, ahí es Rinoa. Hmm. Rinoa. Decídelo. Uy, te lo decida ella. Que haga lo que quiera. Vale, ese no tiene más la gráfica guapa aquí con el ciervo. Este de aquí. Se supone que alguien tenía que haber llegado ya, tío. Muy bien. Vamos a ver. Este no es el patio. Ok, ¿están aquí? ¿Qué haces? ¿Qué categoría tienen? Me estoy preparando para el nivel 2 de magia indirecta, señor. Joder. O sea, que eres un MG de nivel 1. Ocupa inmediatamente tu posición en la cubierta. Sí, señor. Bueno, pues con esto es igual. Y vosotros qué. Tal, 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 tal. Sí, señor. A ver. Hasta luego. ¿Te puedo ir para acá? Sí, al nivel 1. Se ha ido al nivel 2 directamente. ¡Míralo! Como corren todos de un lado a otro. ¡Venga! ¡La locura! ¡La locura! Punto para guardar. Vamos a guardar la práctilita. ¡Venga! 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 Este no es el... El patio no está aquí, ¿no? ¿Quién es este que está encima? ¿Qué es eso? ¡Venga! 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 a él ahí. Lo he puesto firme a to. Esta es una parte del juego que me gusta mucho. Escuchadme todos. Ahí está la batalla, ya final. Tenemos que ganar como sea. ¿Qué estás haciendo? Yo soy el jefe de aquí. Tranquilo porque yo me encargo de esta zona. Solo cuando lo decido yo, ¿no? Estaba durmiendo. Sí, pero me ha despertado tu anuncio. Número de estudiante sin paro. O sea que me toca aquí, ¿no? Ule, ¿puedo venir un momento? ¿Qué pasa ahora contigo? Sé que no es en el mejor momento, pero es anillo tuyo. ¿Qué pasa? ¿Me lo voy a robar? ¿Lo prestas? Venga, tío. Seguro que no lo perderé. ¿Me lo dejes? ¿Qué? ¿Para decirtele? Encima tú, ¿no me quiero robar el anillo? Venga, arrullate. Tío, pesado ese anillo es muy especial, aunque ese solo es un préstamo. ¡Ah! ¡Sale! ¡Sale el tranquilo, pulle, yo me encargo de esta zona. Jajaja, para. ¿Qué pillo? ¿Ha robado un ojo ese? ¿Con qué... con qué estabas aquí? Ah, estaba durmiendo. Chico, no quiero esconderme más. Yo también quiero luchar. No quiero que me proteja, quiero luchar con vosotros. Espero que esta sea la última vez que tenemos que luchar en nuestro propio jardín. Eso ya, a ver. A ver, ¿qué pasa? Contigo. ¿Tú para qué quieres mi anillo? Tengo que luchar. Tengo que demostrar que soy una de vosotros. Está bien, pero ten cuidado. Como te pase algo, no hay problema tú. Vamos a un espacio abierto. Intentarán entrar por aquí. Tenemos que estar preparados para detenerlos. Muy bien, vamos. Espero que esta sea la última vez que tenemos que luchar en nuestro jardín. Vale, sí, eso ya lo has dicho. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me ir para acá? ¿O vamos a salir para afuera? Pulle, vuelva al puente, cuanto antes. Te dejo este puesto en tus manos. Al puente. No te arrepentirás. Me arrepentirás un poco. Mira. A ver, ¿qué tengo que mirar? Porque debería haberse estrellado ya. Con otro jardín. Joder, qué chulo. Yo quiero ese jardín. ¡Eh! ¡Mira! Nuestro amigo Seifer. Llevamos con todo. Lo van a hacer pedazo. Ese jardín es mucho mejor que el nuestro. Seifer es el comandante del jardín enemigo. Viene un recto hacia nosotros. ¡Sí, que recto! De la que le he puesto una exclamación ahí, pero... Ya la pongo yo. Mio, ahí unas buenas motos. ¿Te van a saltar o qué? Hostia. Con motos preparadas ahí y todo. Algo ahí arriba. Jefe ahí. Un machote. Vamos a parar la música. Ah, esta música es mucho más. Esto también pone cachote perdido. Vamos. Esta música es mejor. Ya, miralos con las motos, tío. ¿Qué pasa? Va a arrasar en otro jardín. Va a llegar ahí. Curiosamente, saben que tienen que caer. Tienen que haberse caído todo ahí abajo. Al jardín. ¡Buah! Hay que luchar con ellos. Estos soldados son un poco más peligrosos, así que... Pero bueno, no nos va a suponer ningún problema. ¡Aquí era la derecha! ¡Rápido lo visto! Toma, hostia, he pegado. Va a hacer el jardín, el jardín pedazo del nido. ¡Ah! ¿Qué pasa? Tengo el grupo este aquí, ¿no? Ahora, vamos a la izquierda. Hay que detener la invasión. Vamos a ir a preparar a los jefes. Ahora me lo dicen, ¿no? Bueno, vamos a preparar a los jefes y ahora os enseño cómo los he puesto. Bueno, en verdad no he hecho gran cosa. A Selfie la he dejado sin nada. No me apetece que tenga nada. Así que, esta el tren es la misma jefa que tenía antes, solo que le he quitado aquí espejo y se lo he puesto aquí. Y aquí le he puesto por la máxima máxima. Es lo único que le he hecho. Y de aquí, nada. ¿Ok? Nada. Y esta tiene puntería, lo único que le he puesto ha sido electro. ¿No? Porque... no puede cojar más con otra cosa. No puede cojar más. Ah, bueno. ¿Puedo quitar el electro máximo si lo pongo aquí? No, no estaría. Conten resistencia, luego tiene eso, vitalidad más 80, más 40 y tiene iniciativa. Pero bueno, no, no se lo voy a poner. Voy a dejarle toda la vida. Esta tiene 9500 de vida, con nivel 27. Está bastante bien. Por eso el premio de vitalidad no es para tanto. Ponérselo así que... Que nada, muchachos. Que... Ven aquí. Pasa Capulbe, ven aquí. Ven aquí. Ven a luchar conmigo. Tú, wey. Te escapa. Te voy más rápido que tú. Para esto. Si al final... Tiene mucho sentido seguir por aquí. Ah, que no es por aquí. Pues ya está. Vamos por aquí. Buah, batalla. A ver, los soldados verdes son los que quitan más vida. Pero bueno, que no va a suponer ningún problema que tiene para extraer. No, no merece. Y le ataca a Silphi, ¿sabes quién? Que es la que tiene menos vida. Toma Moody's. Va a poder lanzar magias. Una con ansia. Vale. O sea, Silphi... Se la ha cargado, eh. Se la ha cargado, eh. Con su gran fuerza. Vale. 95 de experiencia. Ningún objeto. 3 DPH. VK muy de nivel. Seguimos. Venga. Más deprisa. Nos lleva mucha ventaja. El secretario del camino. Normal. Me había olvidado. ¿Qué pasa ahora? Rino a Toma. No me jodas. Le voy a dar el anillo ahora, tío. En un momento muy... Tiene cojones. No ha dejado el muslet. Le haré un idéntico. Hasta entonces puede quedar test. No, ya está ligando. No, ya está ligando. No, ya está ligando. ¿Cómo lo has conocido de que te lo dejara? Solo le he pedido que me lo prestara una temporada. Si tenéis que hablar de esto ahora. Ahora justamente que está en la batalla. No tiene sentido. Y mira a ver si es verdadero y todo. Es chulísimo, pero... Me voy un poco volando. Luego lo habláis, ¿vale? Y menos más, que se el que... Hice algo. Joder. Ay... 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 Queda un salto. Ay... Que se cae el cerco. Ah, dios. Renúa. A tomar viento. Por poco no se pica una hostia. Guaaah. Eh... Te queda poco para morir. Eh... ¿Qué pasa contigo? Ahora como... Ahora como... Te cojamos. Tío. Desde aquí es imposible alcanzarla. No me digas. O sea que sea Superman. Tenemos que buscar algo para poder subirla. Aguanto un poco más. Vuelvo enseguida. Joder. Aquí vamos... ¿Puedo pasar el relevo? Sí. Aquí. Selvi con Rinoa. Sí. Lo cambio todo eso. Vale. Ahora una cosa. Que no tengo muy claro lo del relevo como función. Eh, sí. Tienen las mismas cosas puestas ahí. No se pide. Tendrá a arrebatar puestos. Vale. Lo mismo con el otro. Vamos a entrar por un poco de vida. Con una va a ser suficiente. Vámonos. Bueno, algo. Jardín ahí. Guaaah. ¡Venid aquí, cobardes! Maldición. Tiene que haber... Algo que pueda servirnos. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Batalla! ¡Uh! ¡Bichito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ataque especial cura total que ya está lo primero que se le va a hacer gravedad no va a servir de nada quitarle tres cuartos de un cuarto de vida tres cuartos de vida le quitaría ultra gravedad pero eso solamente lo hace Camus bueno no lo hizo pero eso qué pena que no puedo usar ese ataque sería guapo poder comprobar los ataques de los gestos también a tomar vale vamos a arrebatar a esto a ver que tiene tiene esna, lazaro, va a tener lazaro el bicho de la verdad coño ahora tiene mucha vida, le quito a azar arrebatale algo, un avión me trae a azar venga estoy por coger algún pez y caratándole voy a sacar a Shiba, no sé cómo lo ves es una panacea, podría decir que se pone nervioso se pone nervioso me han puesto a mutis, solo un momento puedo usar a arrebatar es una rumi pone en plena, son mal mixtos de lo que pensaba bueno, nos atacamos a Shiba nos lo cargamos en un berikefe adiós adiós yo sube de nivel selfie por un poco le va a dar bastante ph aquí poni salva, sube de nivel, soft, también, xenon muy bien xenon bueno, sigamos por aquí no se, brico de aquí por ahí no me dejan pasar esto así que lógicamente es muy lineal esto hay que seguir por aquí abajo si, más rápido vean, aquí están estos puzzles los enemigos están entrando por el pórtil eh, hazme caso, dime algo para, ya, ya vamos para, ya, ya vamos estamos aquí, vamos a ver Fuxley Ringo, está en peligro está a punto de caer del patio estación si le puedes oírme, el enemigo se está acá en todas las aulas los alumnos más pequeños están allí tenemos que actuar enseguida madre mía, es lo que se nos viene el hímel o lo que se nos viene el hímel y no está, el enemigo se dirige hacia aquí ya te he oído pero no, no es la única en peligro no puede ser tan insensible la pobre Ringo dice coño, ¿el otro qué? los alumnos más pequeños pueden morir antes tenemos que dividirnos entre el grupo ¿a quién llevaré conmigo? joder self, uy que no puedo llevar ¿no puedo llevar a cel? ojo no puedo llevar a cel no me jodas ufff self, ihervin self, ihervin self, ihervin ser, ihervin ser, ihervin entonces jhervin, tu ve con su a tus órdenes self, ihervin Plus, ihervin tú piensas la manera de salvar a Rinoa, haz lo que sea pero sálvala por favor, déjalo en mis manos, venga, coge un palo de la escoba, a ver si con eso llega Uah, ostia, que no fome, que no fome Quiere arrasar Quiere arrasar Fu, bueno, vamos a salir de aquí Vamos a ver los jefas que tiene, ah bueno, que tiene Mutis esta, vamos a curarla No tengo nada, que la cure Toma una maldita panacea, ala, mal gasto de panacea A ver, vamos a quitarle, se lo vamos a traspasar No sé si lo hacemos más rápido La parte de Kistis, Zell, sí A ver, Kistis que tienes Vale, ok Mutis, no puede causar algo mejor que eso Morfeo, por ejemplo Ya, vamos a ver Dos de cura, vaya puta mierda No quiero gastar la cura máxima, tío Que asco Rinoa, dame tu de cura A Sergi, por ejemplo Toma el piro, para ti Sergi, a ver aquí, que no vamos a perder más tiempo Vamos, cura, cura a todos Y no sale un monstruo Vamos a quitarlo de encima Mira la última arma de su cual, por fin se puede ver Ah, esa azul está guapísima Coño, yo estaba pegado Si no, pues mira, tío Toma Todo lo que era, mi caos Mil cuatrocientos y pico Y muerto A la parada Y la canta SuperSelfie, de nivel No había metralladora Cuatro TH Muy bien Ok, la ha dicho al aula, ¿no? A la aula de nivel 2 El equipo no invade por el aire Vamos rápido A la aula Vamos Vamos Joder, qué máquina tiene Así que no lleva Un montón de ventaja Eso sí que son profesionales Lo del jardín no es No pueden volar y todo Míralo Con eso nos den pedazos Dios, qué vacío Me puedo hacer Madre mía No, en verdad hay como 8 o 9 Los juegos son tantos Lo que pasa es que con las máquinas esas Asusta un poquillo más Un crimio un poco Vamos a un saltito y rompe el cristal Ya estamos en el aula A luchar A los niños pequeños Ya podría luchar Coño 4 Me gusta usar el arma de Skull Me gusta usar el arma de Skull La nueva Y a Tosson Seed Pues sí Un poquito de gravedad ¿Quién? A Seerce? Es la que tiene más vida, ¿no? No son nadie No son nadie No son nadie ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Mirga Vamos a atacar Venga, uno menos ¿Queréis más? Estás durmiendo Una balancia Una gravedad otra vez Aquí Hasta Puxle, ¿no? 1200 y pico Es una birria Es una asnada ¡Muere! Duérmelo Así me gusta Y ahora Selfie Que ataque al otro Otra vez es gravedad, tío ¡Ah, no! Mutis Venga, compate ¡Muere! Estoy sobrado de ataque Sí que estoy sobrado Eso Lo quitan bastante vida Por lo que Bueno, bastante entre comillas, ¿no? Para ser soldado Soldado Bueno ¡Cati muerto! Aparte como tengo muerte enlazado Pues genial Lo malo es si no hacen confusión Y tenemos muerte enlazado Con ese personaje Que no ha dado confusión Entonces se cargaría los nuestros En dos turnos Directamente Entonces hay que tener cuidado Al enemigo Que nos vamos a enfrentar Por si nos puede echar confusión O no Tenemos que tener Una defensa De confusión Con ese De 100% Directamente Bueno Si va a subir nivel Duval a subir nivel Muy bien ¡Muy bien! ¡Ey! ¿Estáis bien? Buen trabajo Por favor Lleva a los críos En un lugar sin un Ya están llorando ¡Míralo! Pobrecilla ¿Qué hace con la cabeza Ella? ¡Bua! ¡Hebe, hebe! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tío! ¡Qué tío, 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 tío! ¡Venga, tío, tío! ¡Venga, tío, vamo! Ese tiene que correr una barbaridad Llega entrenando Toda la vida Corriendo Y ahora ¿Qué pasa? O sea, le vuelvo al puente Cuánto antes La doctora Caduac Está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué ramos? Bueno, pues Vamos allá ¡Eh! ¡Míralo! Muy bien Muy bien Por ahí ¡Buma! Un placaje Un placaje bueno Hay que continuar Ellos se caen En el equilibrio Y nosotros no Nos pasamos más chulos Que nadie Vamos allá Hostia Están medio muertos Quieres que has dejado un jefe Un poco de magia Ya te he dado cuenta Dicho, ¿no? Sí Venga, ya estamos aquí ¿Qué pasa, señora? ¿Cómo va todo? Para eso, eh Ya han podido frenar Los dos primeros asaltos Pero hemos sufrido muchas bajas No sé si podremos resistir Un tercer asalto Pistolero ¿Cómo está tu grupo? No, muy bien Ya casi no tiene fuerza Para detener al enemigo En el pórtico Parece que esto es el fin Es una pena Un jardín de Galvaria Casi todos los soldados Son profesionales Más bien todo Aquí la mayoría Son alumnos de formación En formación Me temo que Fuxile tiene razón Un asalto más Y... Caemos como moscas A lo mejor Desde el principio Tendré que haber concentrado Nuestro esfuerzo En el ataque Y no en la presa Bueno, guarda Joder Chifre está con ellos ¿Verdad? Ahora decía que no Podía subirle todo el tiempo Pues es hora de luchar ¿Podría ser duro? Ahora es el momento Que te haga otra cicatriz Y te haga la cruz ¿Qué pasa contigo? No estarás pensando en escapar ¿Verdad? ¿Escapar? Jamás Claro que no Si los atarramos Podemos ver El problema es como su vida Sub-Harding Si chocamos con ellos Entonces podremos entrar Si lo ha hecho su piloto También podrá hacerlo Mira Un tío que piensa Tienes que salvarla Tienes que salvarla A lo mejor es demasiado tarde Pero tienes que hacer algo No puede abandonar A su suerte Tengo que liderar el ataque No me importa lo que tú creas Que tienes que hacer Escapar y no a Cuxle Vamos a ver Ahora discote ahora El más de los nuestros ¿Por qué tengo que decidirlo yo? Voy a ayudar a nuestra amiga Mira tío Quiero ver la Sunray de nuevo Ahora es el único que puede salvarla Me pide Yo lideraré el ataque Contra el Harding de Galvario No te preocupes Nosotros abriremos camino Cuando tengas a nosotros Empezaremos la batalla final Bueno No sé ya está Si vosotros lo que queráis Oye No te olvides de lo importante Si Me lo he olvidado Pasa ahora Ah vale Ya sé Ya sé Habla con los alumnos Tienes que infundirle valor Eres su comandante ¿Un mensaje como el rey? ¿O qué? Todos los alumnos del jardín te admiran mucho Y no he hecho nada O bueno Venga A ver que le digo Le mira a la doctora A ver ¿Qué digo ahora? Vamos a ver ¿Sabe qué decir? A ver Atención Os hablo Puxleco Mensaje de calma Y esperanza ¿Cómo estáis? Seguramente estáis agotados Así que la batalla es dura Escuchadme bien Todavía podemos vencerlos Pero tenemos que esforzarnos Todos al máximo Esta será nuestra batalla final Vamos a invadirnos nosotros primero Antes de que lleguen Sus brigadas de asalto Es él Asaltando Para hacerlo he decidido Hacer Hacer chocar nuestro jardín Vale No puedo ir el entero Será un impacto tremendo Tomad las medidas de seguridad adecuadas Ocupados también de los más pequeños Vale Tornudo ahora Irving, Kisticell y Selfie Encabezarán el ataque Está hecho mierda Tomad una bichuela mágica Espérate A los que aún Os queden fuerza Os queden fuerza Os pido que los apoyéis Gracias La unidad de Sid se formó Con el objetivo de luchar contra la cruja También se constituyó para formar a los Sid Por eso esta es la auténtica batalla Para la que nos hemos entrenado Ok Ok Vamos Es una batalla dura y cruel Pero no la debemos flaquear Para que después no tengamos que arrepentirnos Está pegando la oreja Por eso os pido a todos que luchéis con todas vuestras fuerzas Miren el niño Tirar al suelo Bueno yo creo que con eso será suficiente Muy bien Así se habla Esa música también me pone burro Y ahora por ellos Métele pa'lante Ahí Ahora nos toca atacar nosotros Nos toca atacar nosotros Ahí está Después de ese ataque Rinua no sé ni cómo sigue enganchada Ahí Te la hayan muerto Ya estamos dentro Todos a punto Todos a punto Vale una pregunta Adelante Vamos Por ellos Al ataque Bueno vamos a salir de aquí Tú que haces aquí tan solita Por favor que alguien me ayude Ha desaparecido Ah el niño ¿No estabas con él? Que remedio Vamos a ver ¿Dónde está? Eh niño Hola Por aquí ¿Por aquí te vas pa' ya tío? Te vas tan lejos Ah coño no puedo hablar con él Niño vete ¿Pasa? Déjate Venga Patalea ¿Estás bien? Sí Tú muy bien de la coita no debes estar Para irte pa' ya La estructura de tu clase Te está esperando en el pasillo Yo vi con ella Sí ¿Eso qué es? Una especie de vida ¡Hostia! ¿Qué vida? La quita un poco de vida Pero venga ya Déjalo 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 Eso es de cobarde Eso es de cobarde Bueno pues hay que marcar la tercera Que es saber Hay que buscar otra alternativa Se queda virando Hay una con puerta Pero como voy a escapar Con el trato de abrir la puerta de emergencia Eso sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llévame pa'lante! ¡Hala! ¡Fuera! Ahí se ha enganchado hacia él Esto es como una mini pelea Que tenemos que hacer contra él Puñetazo Tenemos que darle Y defensa Zara de defensa ahí también Vamos a una patada ¡Ah! Tengo que... ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! Es que como me dejé con la vida a cero Es que muero Es que muero Una patada ¡Toma! ¡Toma! ¡Cabrón de mierda! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡No tío! ¡No por favor! ¡Vámonos! ¿Puede ser? ¿Puede ser? Tienes que morir tú No soy yo ¿Quién tiene que morir? ¡Tío! ¡Venga ya! ¡No! ¡Que me queda un toque tío! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Me ha vencido! Voy a intentarlo de nuevo Con vitalidad de 200 ¡Sí! ¡Con la vitalidad de 2! A veces se puede aplicar una técnica especial Después de bloquear varios ataques Bueno No te interesa ¡Joder tío! ¡Otra vez aquí! ¡Venga! ¡Joder! ¡Otra vez lo mismo tío! ¡Esta va a enterar, hombre! ¡Te voy a darme hostia! ¡Déjame! ¡Coño! ¡Me cago en la madre! ¡Que lo parió! ¡Tío! ¡Qué pepoder mía! ¡Se cubre! ¡Pégale! 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 ¡Pégale una patada! ¡Pégale! ¡Una patada! ¡Pégale una patada! ¡Vamos a defendernos! ¡Defiende! ¡Muy bien! ¡Así está! ¡No! ¡Topa ya! ¡Cabullo! ¡Pégale una patada! ¡Ya! ¡Vamos a defendernos! ¡Defendernos! ¡Pégale! 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 ¡Pégale más fuerte! ¡Pégale más fuerte! ¡Pégale más! ¡Venga, hombre! ¡Tu casa! Los dos defendiendo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Pégale! 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 ¡Pégale un cate ahora! ¡La boca! ¡Hasta luego! ¡Pégale! 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 más o menos la maquinita y sigue enganchada todavía así estaría ya más triturada estaría trituradísima estaría ya más muerta está ahí luchando corre allí está la entrada del jardín vamos corre hacia la izquierda y en punto de extracción allí boxe le pasa por salvarme sólo cumplía mi trabajo los contratos con los poder books que todavía está en vigor me lo han pedido a los otros y te encontrado de pura casualidad sí claro no olvidar no tiene importancia sabes en realidad no podía caerme de allí claro es para poder duras a los dos ola porque tengo algo muy importante que me permite que te pertenece no podía morir sin haberte devuelto esto antes mira boxe le toni yo lo tenía yo no me diga este es el tengo una cosa de mi anillo favorito devuélveme lo después pero ahora que también fuera película me podría dar muchísimo como se llama este monstruo es un monstruo es un animal imaginario pero los leones son animales fuertes y orgullosos fuertes y orgullosos como tú ya está no quiero una contigo ojalá y tú le tiene tiene nombre por supuesto nombre que te quieran se llama grifos yo quiero tener ese colorante con ese anillo yo quiero tener todo bueno va a ser así que grifos ese es como se llama sabes él me está haciendo uno igual que el tuyo quien sabe a lo mejor yo también me he vuelto fuerte como un león jaja una leona aunque quizás la gente se confunda cuando vea que llevamos el mismo anillo si vamos a quedar más casados no he sido tan contenta todo el mundo intenta aparejarme aparejarme es tan obvio que hasta yo me he dado cuenta parece que quisiera que se lleven una impresión equipada sobre nosotros que va que va que va para nada para que venga y bueno me estaba esperando tu espérate aquí tu espérate aquí tu espérate aquí que malo eres te va te he dicho que te esperes vamos juntos si mira ahora mira que pasa si que mi orden es para nada bueno vamos a coger el punto de estación que es aura y papu se le va a ir una suerte de 10 mínimo una mierda no hay nada más bueno vamos dentro estos ya han llegado los otros siguen luchando y lo dejan el ritmo que pasa amiga aquí estamos todos me alegro de verte tía ¿estás bien? estamos dentro del jardín estamos dentro del jardín la bruja tiene que estar por aquí bien me veo una puerta estar por aquí habrá que buscarla no podemos volver atrás mal estamos dentro ya no se espera nuestra enemiga olvidados de que la conocéis de su nombre olvidados de vuestra relación con ella nada de sentimentalismo si no no podríamos luchar contra ella al menos yo no podría así que la rajas por la mitad ella ha elegido enfrentarse a nosotros nosotros también hemos decidido luchar no teníamos opción al menos eso es lo que quiero pensar también parece que soy el que tiene reparo hemos llegado hasta aquí no hace falta que os cuente nada más de mí venga aquí quiero grabar se me hace un gameplay muy muy larguito no tengo sentimientos para nadie os lo explicaré cuando todo vaya terminado tendréis que sobrevivir para oírlo vamos vamos señores la música parece que siempre me hace mucha gracia porque parece que está echando sal chi 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 niño que hasta pasando con la sal pero te quiero rino más a ti, no te quiero en mi equipo vamos a coger eh �를 kistis no quiero hacerle una pos vamos a darle el relevo x que tenía y si sería para rino hacemos eso es a punto de guardar que podemos relevar de nuevo como a reemplazar a esto así sí así sí bueno he hecho eso a ver a ver a ver vamos a ir antes habilidades a ver si podemos convertir algo no se puede convertir en nada creo que con hueso uracico le pondría ya así mismo a todo el mundo por gastarla tío si se le voy a dar las coletas a Cuxerl a Cuxerl si, para el para que tenerlo ahí desperdiciado vamos a ir a ver y santo vamos a dar frente también Voxler muerte le damos de a ti a ti magia de té magia de té bola de dragón digo yo bola de dragón coño esto cien a dos perfecto el doble no lo quiero para nada magia de estado polvo espel para la parte de apoyo dientes sangriento lo vamos a gastar uno dos tres y hacer dinte de dragón sobran dos no no lo gastamos estoy quedando es mal vale remedio remedio objetos varios objetos varios nada y convertir en carta creo que a un blitz vale latimos gusano ebis abrazado también ahora no puedo ya tiamat bueno vamos a transformarlo también y ya está y ahora vamos a ver en serio en serio está quedando conmigo este juego bueno bien que vuelta he tenido que dar ahí bueno a ver con puzzle le puedo poner santus nada 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 santus aquí no pero no se lo voy a poner ahí pulgor pero no lo puedo poner en algún lado no por ahora no santus si lo puedo poner aquí pero se ve muy poco por ahora nada vamos a dejarlo ahí hasta el próximo game play amigos se puede hacer muy larguito esto así que hasta luego hasta otro game play